Hey, Puyaka, Puyaka, that's my pueblo, Puyaka, Puyaka, 649, hey, Puyaka, Puyaka Rey de Estéreo, what you gonna do when we come for you? Correle, correle, ándale, what you gonna do when we come for you? Correle, correle, ándale, miller, miller, miller Watcha, watcha, cuidado con los cerros, porque matan Puyaka, Puyaka, el reggaeton, me ponen no misterios, pancajón 1, 2, 3, it's the boys at a best team ¿Cómo la ves? Fácil como 1, 2, 3 Mr. DJ play the role la otra vez And watch how many people go off Another one who crosses the box Nadie brinca, brinca Está el cielo con mi voz, guillo al cielo Alto, alto, que me duele la alma Y dejé mi cartera en Tijuana El soldado al mascarado, ten cuidado Paisa, paisa, se ha pasado Puyaca, puyaca, sex buena Hey, puyaca, puyaca, es mi pueblo Puyaca, puyaca